para su casa nos vamos a ir ahora a su casa la gente hasta que se casen y estamos en la iglesia si quieren vamos allá donde está mi familia tenemos todos tenemos la familia abogado encontramos por aquí y ahí está la iglesia hasta las campanas estaban sonando como celebrando la y tenemos no ocurra no tenemos que tener una santa esta señorita si está bonita pero 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 solo un besito le voy a dar y a quien a ella y a ella y si yo no le doy permiso no lo voy a hacer miren se me cae bien se lo ha ganado dale un beso le voy a otorgar el permiso es que miren yo no soy celosa no 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 es tóxica no tampoco a él a él miren pero ella quiere darle un besito así en la trompita pero ajá en la boca pero para que sea una sorpresa tienen que cerrar los ojos un besito estoy esperando a mi dama todavía 6 años 26 años, ya voy a cumplir 28 Mi papá puede ser No Gracias a eso Mis papás me han apoyado Porque yo tuve una enfermedad Tan grave ¿Qué enfermedad? Me operaron de una enfermedad Del estómago Y fue muy grave Y estuvo hospitalizado bastante tiempo Sí, bastante ¿Y cómo se gana la vida, Hermin? Fíjese que Ayudando en el parqueo Sí, ayudando en el parqueo De toda la gente Niño, avanza Y gracias Y gracias a Dios que todos Me han apoyado No, usted corazón No, usted sigue diciendo así No, que no es tóxica No, que no es tóxica Dígale un poema Conténtela, conténtela Rápido Un poema Un poema Sí, un poema Dígame Una bomba Mi amor Una bomba Una bomba Sí, uno así Una bomba Algo que la convenza Algo que la convenza No, pero es que ya se van Dice ¿Quién? ¿Quién? Un muchachito Sí, pero antes sin apoyarlo Usted también Apoyemos Guárdelo bien Aguárdelo Aguárdelo Aguárdelo, amigo Aguárdelo Se me salió Y aquí su novia También le quiere dar Novia Vaya Pero dame un besito Así que te paguen Guárdelo bien Guárdelo bien Guárdelo Aguárdelo Son lágrimas Son lágrimas De felicidad Acaba de encontrar El amor de su isla Vamos a ver Si pasamos el agua Por ahí Vaya a protegerse También Para que nos Vaya a protegerse Por ahí Vamos acá Chicos Adiós Va a coronar El amigo Dereba Después Después Ah, después No, hasta Dereba De desayuno Pobrecito No, está chivo Eso está chivo A mí me gusta Esto está mal No, como es Esto está mal No, esto está mal Por eso Oiga, pero No, no está mal ¿Cómo está diciendo Esto está mal? Hola ¿Cree que puedo meter El chelo con él? Ah, sí, hombre Yo también Es que se está mojando Y esto que ya ni quiere Usted Gracias Vente al teléfono Vente al teléfono Vente al teléfono Vente al teléfono Hola, hoy sí pesa yo Cama, que hay más comida Yo sí Sí, hija Aquí hay mucha comida Yo tengo hambre Otra vez Ajá Oiga, cama Tato Ahora Ahora tenemos que preguntar De cuánto Cómo lo estamos hablando No nos va a pasar Como allá Que nos llegan Tres dólares Tres dólares Cuando estamos ahí Nueve y siete La cama Mi ensalada La cama Me dolió A dar dos cincuenta A tres o dos 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 Te estoy emocionando por usarlo Gracias, gracias Habla por nosotros Habla, habla por nosotros Cama, pero déjela comer ahora Déjela comer Pobre Porque No Ay, que tiene que prepararse Para más noche, ¿cierto? Es cierto La luna de miel Miren, no vaya a querer Que quede ahí desmayada En media cosa No, claro que no ¿En la bola cómo va a desmayar? Sí, cama, Chocoya ¿Dónde lo va a dejar desmayar? Mami, Chocoya Se acabó el encanto No, no me dejas desmayar Y les tengo una mala noticia De verdad Que al parecer Se va a seguir lloviendo Así es que La visita a Huayúa Va a tener que quedar Así como ¿Quién dice a media? Pero ¿Podemos regresar? Espéreme, espéreme Espéreme, espéreme Espéreme, espéreme Espéreme El domingo Vamos a regresar allá, ¿verdad? Podemos ir temprano Y después venirnos para acá también, ¿verdad? Exacto ¿No? Lo mismo Ajá Hoy venimos un viernes O un domingo O un sábado El ambiente se pone así también Los viernes Viene gente ¿Sabes, domingo? ¿Qué día está más bonito? ¿Sábado o domingo? ¿Domingo está más bonito? ¿Domingo? Ah, mejor el domingo ¿Domingo? Sí ¿Domingo? Sí ¿Domingo está más bonito? Ah, sí Claro ¿Por qué nadie habló? ¿Por qué no había hablado usted? Uno no Ajá Tres fotos La más real Si estuviera mi coquina Jajaja ¿Será que no nos había conocido usted que estaba ahí Entre... Ah, pero no nos quería hablar Ok ¿Qué? ¡Buenos días! Más gira A ti, a posar Jajaja Jajaja ¿Ella arriba ahí no está? Jajaja Ahí está ¿Fondra aquella gringa está ahí? Jajaja ¡Jajaja! ¿ apa Zentruja área no es un agar så? Jajaja Sí, por si no nos gusta Venga a otra una, no me van Jajaja Eso Siga tomando Jaja Jajaja Jaja Jajaja Jajaja ¡Venga, para acá Jaja Jaja ¡Venga, para acá! no cabe siga tomando, siga, dele, dele otra, 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 otra otra ella dijo que tomara mucha otra no me veo no me veo no me veo la mejor de todas si parece la mamá de sapo si parece la mamá de sapo si parece la mamá de sapo tal vez hermana de la mamá de sapo la risa también parece la mamá de sapo miren, usted no tiene familia ya por el 6bio de las delicias si parece la mamá de sapo si parece la mamá de sapo 28 lo más no, 35 35 ay, yo soy buena calculando y la mamá de sapo tiene 36 dice sapo yo creo que es la hermana perdida yo creo que es la prima mía también ajá, Lalita es familia de sapo y lechuga se vino más fuerte yo pensé que solo neblina era yo le dije es que aquí no truena ni nada solo se pone en un lado y ya empieza a llover no, no, no